Conocé cómo registrarte en nuestros canales digitales. Vas a usar el mismo usuario y contraseña para ingresar, tanto en la app HSBC Argentina como en Online Banking. Podés registrarte desde ambos canales. Si elegís hacerlo desde tu compu o tablet, ingresa en hsbc.com.ar y selecciona Registrarse. Si estás en la app, presiona Registrarme. Ingresa por validar identidad. Coloca tu tipo y número de documento y acepta los términos y condiciones. En la web, te podés registrar respondiendo a las preguntas de validación de identidad. Pero si tenés tu DNI a mano, hace lo más simple en la app HSBC Argentina. Valida tu identidad. Escanea el frente y dorso de tu DNI. Asegurate de tener buena iluminación y que la imagen sea nítida. Sacate una selfie para continuar. Generá tu código de invitación. Valida que tu email sea correcto y selecciona Enviar Código. Verifica tu email. Revisá todas las bandejas de entrada de tu email para ver si te llegó el código. También chequeá el correo no deseado. Ya falta poco para terminar. Ingresá el código de invitación que recibiste en tu email. Configurá tu pregunta y respuesta de seguridad. Selecciona tu pregunta de seguridad y completa tu respuesta. No la olvides. Luego la usarás para activar tu token mobile o resetear tu contraseña. Por último, generá tu usuario y contraseña que te servirán para ingresar a Online Banking y la app HSBC Argentina. ¡Listo! Ya estás registrado a nuestros canales digitales. HSBC, abriendo un mundo de posibilidades. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!